Exactamente, con respecto a esas declaraciones, Leo Ramos interpreta de que hubo algo en la confianza de él con el futbolista y del futbolista con él obviamente que se ha roto, por lo cual yo me adelanto a decir, y esto no es una buena noticia para quien está junto conmigo en una apuesta en este grupo periodístico de Tarde 10 que es el señor Luis Betarte que él está convencido de que Gastón Cruciaga arranca el torneo de clausura como titular yo digo que en función de los últimos rendimientos de Gastón Cruciaga, no me meta presión con esa mirada de galán recio Me está mirando parece Clint Eastwood Pero lo voy a terminar de decir, Gastón Cruciaga no va a arrancar el torneo clausura como titular producto de las declaraciones de Gastón Cruciaga y los bajos rendimientos de Gastón entonces en el arco de Peñarol a Leo Ramos ya no le satisfacía su rendimiento bajo los tres pasos